Bueno gente, Colombia ha sido manejada como una finca de Estados Unidos gracias a presidentes como César Gaviria. Se han seguido las instrucciones de Washington al pie de la letra. Ese hombre realizó una salvaje apertura económica y una política neoliberal que en los siguientes 30 años nos llenaron de pobreza. Acabaron con las pocas industrias que teníamos y nos convirtieron en uno de los países más desiguales del mundo. El jarabe gringo que nos hicieron tomar nuestros gobernantes corruptos fue demoledor, tratados de libre comercio, falsa lucha contra las drogas, doctrina del enemigo interno e injerencia política y militar. En esa época, el altruista Luis Carlos Armiento Angulo, dueño hoy en día de bancos, tierras, carreteras, pensiones, periódicos y de medio país, viajó a Chile con su asesor Luis Alberto Moreno a estudiar el modelo de seguridad social de la dictadura de Pinochet. Al volver a la finca, no tuvo escrúpulos en proponerle al presidente Gaviria ese paquete chileno para reformar el sistema colombiano de seguridad social. Inmediatamente, las mentes brillantes de estos dos humanistas supieron que necesitaban de otra alma buena y generosa. Y quién mejor que el entonces senador Álvaro Uribe Vélez para defender esa propuesta, para hacerla aprobar. Y es que esa reforma en el Congreso de la República dio lugar al principio del fin, para lo que ha sido la salud y las pensiones en Colombia. Se trata de la nefasta ley 100, causante hasta el día de hoy, según algunos estudios, de algo así como un millón de muertes evitables. El compañero de viaje de Sarmiento, Luis Alberto Moreno, fue nombrado presidente del Instituto de Fomento Industrial y, posteriormente, ministro de Desarrollo. Y para coronar esa carrera neoliberal, terminó como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero bueno, aquí viene lo más gordo, lo que nos ocupa hoy. Al día siguiente de aprobarse la ley 100, Sarmiento Angulo fundó el Fondo de Pensiones Porvenir, que junto con el Fondo de Protección del GEA, es el duopolio colombiano de pensiones, pues es lo más perverso del mundo, porque ese porvenir es la clave para el autofinanciamiento de los proyectos de las empresas del Grupo Aval de Sarmiento Angulo. Por ejemplo, financió a Corfi Colombiana para el desarrollo de la hoy en ruinas Ruta del Sol y de otros proyectos famosos como el Puente Caído de Chirajara. Un negocio redondo. Con el dinero de los colombianos, Sarmiento financia sus proyectos desde sus propias empresas, especula con ese dinero en sus propios bancos, financia campañas a políticos que hacen que las leyes que necesita su monopolio y permitan seguir creciendo y apoderándose del resto del país. Y si hay pérdidas, pues las pérdidas las asumen los colombianos. Hablando de la Ruta del Sol, la muerte de Pizano no la olvidamos y en estos días nos van a oír, pero nos vamos a meter con ello a fondo. Y nos toca los alternativos, pues hasta las vacas sagradas del periodismo que denuncian de todo, callan porque ganan dinero con Sarmiento Angulo. Pero bueno, sigamos con nuestra historia de horror. Al tiempo que la Ley 100 salía, pues se le entregaba a los superricos las pensiones y la salud de los colombianos. Eso fue lo que hizo la Ley 100. El país se llenaba de millones de pobres y se disparaba la violencia a niveles de guerra civil. Sarmiento Angulo se hizo uno de los hombres más ricos del mundo. César Gaviria se convirtió en una vaca sagrada de la politiquería, se hizo potentado y terminaría de secretario de la OEA. La que salió peor parada fue Colombia, que se convirtió en lo que somos hoy en día. Un país donde importan más las ganancias de unos cuantos desalmados que el bienestar de millones de personas. Pero afortunadamente, las protestas sociales produjeron un cambio de gobierno, unas protestas que costaron cientos de vidas de jóvenes colombianos y otros cientos siguen en las cárceles a pesar de ya llevar cinco meses del nuevo gobierno. ¿Qué pasa, Gustavo Petro? Pero bueno, volviendo a la historia. Álvaro Uribe Vélez no solo fue el ponente de la ley 100 que volvió la salud de una mercancía y que le robó tantos derechos a los colombianos. También fue el ponente de la ley 50 del 90, que suprimió la retroactividad en el pago de las cesantías y el derecho a la estabilidad laboral después de 10 años de antigüedad. El mismo Álvaro Uribe, ya presidente de la finca, liquidó o reestructuró más de 400 entidades del Estado, entre esas, empresas públicas tan importantes como Ecopetrol y Telecom. Despidió a miles de trabajadores públicos y acabó con organizaciones sindicales históricas como la USO, organizaciones a las que les puso la diana en el pecho, equiparándolas a guerrillas. Además, Uribe también abarató el trabajo tercerizado en Colombia. Para todo eso, su ministro de Hacienda no podía ser otro que Alberto Carrasquilla, otro recaero de Sarmiento Angulo como Moreno, que agravó aún más la precariedad de las pensiones al aumentar la edad y el número de semanas cotizadas necesarias. Pero si algo caracteriza a Uribe es ser un trabajador incansable, por eso extendió la jornada diurna en Colombia hasta las 10 de la noche. Redujo los pagos dominicales y abarató los costos por despidos. E hizo una jugada maestra. Unió el Ministerio de Trabajo y el de Salud para impedir que ese Ministerio de Trabajo cumpliera su labor, que no era otra que defender a los trabajadores y a los pacientes. Uribe llegó incluso a promover la prohibición de que las organizaciones sindicales negociaran normas pensionales. Así que bueno, gente, escúcheme porque las vidas perdidas no las vamos a recuperar y tampoco se va a reparar todo el sufrimiento de la ciudadanía. Pero las reformas laborales a la salud y a las pensiones que propone el Pacto Histórico en el Congreso en este año son claves para recuperar lo perdido en los últimos 30 años. En salud, en pensiones, en dignidad laboral, en calidad de vida. Especialmente para las personas más humildes y vulnerables del país. Eso es una cuestión de supervivencia para millones. Así que aunque la oligarquía se pare de cabeza, amenace, difame o lance desde sus poderosos medios de comunicación toda clase de campanadas para distorsionar la realidad de lo que ha sido este saqueo, necesitamos entre todos apoyar de forma masiva estos cambios a través de los medios alternativos. Por eso compartan este video, denle a me gusta, suscríbanse al canal y activen todas las campanitas para que la ciudadanía se entere de lo que está pasando y para que personajes como Sarmiento Angulo, Gaviria, Uribe o Carrasquilla no sigan siendo los dueños de la salud y el bienestar de 50 millones de personas que habitan esa bonita finca llamada Colombia.